Quien te puso en mi camino Por un corazón que ardía Por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sola Y abrí mis brazos y así le entregué la vida Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Se nos fue la noche entera entre besos y quines Debajo de una luna llena Nos dijimos pocas cosas Justo lo que nuestras voces Quedaban libres para hablar Y nos perdimos en la noche blanca y negra Y allí comprendí que vivir vale la pena Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Y volamos fuera de este mundo Y volamos fuera de este mundo Y llegué a pensar que no era de este mundo Tanto amor no se concibe en un segundo Y volar fuera de este mundo por un raro Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volví volar Fuera de este mundo por un raro Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Me sentí seguro y libre como el pensamiento